Hola que tal amigas y amigos, les saluda su amigo Miguel Pincón y el día de hoy muy contento, muy feliz de estar aquí nuevamente con ustedes para que realicemos esta maravillosa pieza, La Piedra. Quiero agradecer a todas las personas que me han estado escribiendo, que me han estado mensajeando, han sido muchos los mensajes, agradezco mucho y ha sido imposible contestarlos todos. Esta mañana me levanté y todavía clic, 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 pero sí es difícil. Ya me tomaré mi tiempo hoy y mañana para contestar todos. Recuerden, no salgan de casa, no salgan de casa, sobre todo este día, este día hay muchas concentraciones en algunos lados. México está un poco complicado, no queremos llegar a la fase 3, por favor, cuidémonos. ¿Me siguen oyendo? Porque bueno, aquí se nos palmó un poquito la señal. Antes de dar inicio a esta clase, porque esta pieza no hay repetición, la voy a hacer. Esta es una pieza que les voy a comentar, al cabo que esto se queda aquí en Facebook y ya después lo estaré compartiendo con mis amigas y amigos de YouTube. Esta pieza me la regaló Rosy Jiménez, una amiga nuestra de Xochitlpec, allá en el estado de Morelos por Cuernavaca. Gracias, gracias por esos bellos corazoncitos. Rosy me decía siempre que, siempre me decía, cuando la vayas a pintar avísame porque quiero ver el tutorial, porque así voy a pintar una exactamente igual. Bueno, pues les cuento, esta pieza no es, pesa fácil como unos 3 kilos y ahorita la voy a tener que aguantar por lo menos unos 15 minutos y estar dando la clase. Así es que no hay repetición en esta, esta será la única clase que dé de la piedad, porque es una pieza grande, es una pieza hermosa. La verdad, mis respetos para quienes la fabricaron, son muy buenos fabricantes, porque la pieza está muy, muy, muy bien. Recuerden, no hay que salir, ahora van a decir, no tengo la piedad para pintarla. Perfecto, no tienes la pieza de la piedad, aprende la técnica y aplícala en las paredes. Imagínate una pared de tu casa, una columna que le hagas el efecto de mármol. Increíble, ¿no? De una manera sencilla, te ahorras tantas cosas, te ahorras tantas y tantas y tantas y tantas cosas. Bien, quiero agradecer a todas nuestras amigas y amigos que nos escribieron de Argentina, que ayer fue mucha la gente de Argentina. Perú, 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 muchas gracias, Chile, Brasil, también nos estuvieron viendo, en España, Colombia, Barranquilla, Medellín, Cali. Maravillosa gente, hermosa gente que nos ha visto, pero ¿qué creen? Hay un país caribeño que estuve yo hace aproximadamente unos 12 años, gente que quiero mucho y que ayer me decían, Miguel, ¿por qué nunca nos nombraste? Ofrezco una disculpa si no las nombré ayer, pero son tantos dos países, República Dominicana. República Dominicana, a donde le mandamos un saludo muy fuerte a Soraya Medina, gran amiga nuestra y que hay tanta gente maravillosa, gente linda, que nos sigue en República Dominicana. Gracias, tengo que ir para irme a bailar un merenguito por ahí, tengo que regresar algún día. ¿Qué opinan allá en República Dominicana? Nos echamos un merenguito ahí. Hay una casa muy, muy famosa que la mujer baila arriba de la botella, el baile de la botella. Es increíble, es increíble. Gracias, gracias. Les voy a empezar a dar los materiales. Aquí están los pinceles que ocupamos ayer. Vamos a ocupar pintura acrílica en color blanco. El blanco, ay, pero siempre sufro para destapar mis colores. Bueno, vamos a poner un poquito, voy a ir preparando ya todo porque en cuanto lleguemos a las 50 personas, comenzamos. Ayúdenme a compartir. Ahí denle. Ya rebasamos las 50, rico. Ya rebasamos las 50. Bueno, muchas gracias. Gracias por ayudarme a compartir. Ahorita les mando saluditos a quienes me falten. Para que muchas veces me dicen, ¿por qué si te escribí y no me mencionaste? Claro que yo los menciono, claro que, que si no los menciono no es porque no quieras, sino porque esta cosita va caminando muy rápido. A ver, vamos a ocupar tres colores. Van a decir, es mucha pintura, no, no, mucha pintura, es poquita. Pero porque yo hice trampa, hice mi tarea, ¿eh? Hice mi tarea. Vamos a ocupar blanco, gris y vamos a ocupar el color madonita. Para aquellas personas que no conocen la marca Cante, el madonita es un color lila muy claro. Muy, muy, muy claro. Es muy pastel. Bueno, yo hice mi tarea y me eduqué porque la pieza es demasiado grande y les haría un en vivo que duraría cuatro horas. Y no quiero que se vayan a cansar. Van a decir, oigan, ya callen a este señor. Bueno, si ustedes recuerdan, el día de ayer, en la clase de ayer, y si no, ya lo pueden ver también, si no es el video aquí en Facebook, ya lo pueden ver también en YouTube, en mi canal Estudio Miguel Rincón. Ya está ahí el video. Recuerden que, lo que les decía yo, vamos a quitar siempre el polvo, primeramente, de todas, de todas nuestras, de nuestra pieza. Se le junta el polvo porque la tenemos guardada, porque estuvo en la tienda, porque estuvo en el almacén. Vamos a quitarle siempre el polvo con un pincel de cerda natural, o cerda china. Hay quienes le conocen como cerda dura, no es la palabra correcta, pero bueno, es cerda, cerda natural. Con mi esponja, aquí ustedes no lo van a notar, lo van a notar atrás, porque yo ya nada más dejé la parte de atrás para mostrarles cómo es el efecto. ¿Vieron? No, sí, yo sí me eduqué. Ayer me puse a trabajar y dije, no, no puedo entretener tanto a mis amigas y amigos. ¿Qué tal que quieren disfrutar a la familia? Entonces, mejor que se pongan ahorita. Recuerden, esta técnica ustedes la pueden aplicar en cerámica, madera, tela, no, en tela no, vidrio, pero en bastidor sí, y en cualquier otra superficie. Así es que, vamos, ya quité el polvo, voy a condicionar mi esponja con un poco de agua, voy a poner agua, y van a notar ustedes el cambio, donde tienen la pintura y donde no tienen pintura. Voy a comenzar a hidratar. Aquí se ve claramente la diferencia. Si yo mojo donde ya está pintado, nada más me da brillo, pero si yo mojo, yo hidrato donde no tiene pintura. Observe. Hoy voy a volver a repetir por qué hago esto de hidratar. La pintura, para empezar, está a una temperatura, a cierta temperatura, para su cocimiento, por lo cual hay una deshidratación. Ahora, posteriormente, el tiempo que pasa, de un traslado a otro, se acaba de resecar más. Si yo lo que hago es aplicar mi pintura, cargo mi pincel y cargo mi pintura, a la hora que yo paso el pincel, si yo no hidrato, la cerámica va a absorber la humedad de aquí y me van a quedar dos rayas en los postrados. Por lo cual, es importante siempre, siempre hidratar nuestra pintura, nuestra pieza, para que el color sea totalmente uniforme. Si, aquí va a ser totalmente uniforme el color y ya sea que yo trabaje con esponja o trabaje con pincel. Ahora, voy a mojar un poco más mi esponja. Esta técnica es súper sencilla y nos tarda en nada, en nada la van a hacer. Van a cargar en blanco y vamos a dar golpecitos. Vamos a dar golpecitos con la humedad que trae mi esponja. Ahora, eso también me ayuda para que mi color tarde en secar. Es un retardador. Cargo un poco de color gris y voy alternando los colores. Aquí ya los voy alternando de esta manera. Y de esta forma vamos a ir poniendo dos colores. El color gris y el color blanco. Siempre con una esponja suficientemente húmeda. Que si en las grietas, en las hendiduras les queda muy blanco, que bueno, porque va a ser escurrimiento. El mármol, las vetas que ustedes ven, son porque son filtraciones de humedad que va creando esos efectos de vetas. Entonces son irregulares. Hay unas que son muy marcadas, otras menos marcadas. Aquí ya cargué, ya puse gris. Voy a cargar más blanco y voy a poner un poco más para que no quede muy oscuro. Van a ocupar el tono deseado, el tono que ustedes quieran de gris. Hay varias tonalidades, como el rodo. Hay varios estilos. Hay varias formas de hacer el mármol. No es esta la única. Aquí estamos trabajando un básico básico. Pero si ustedes quieren ver más de los mármoles que hacemos nosotros, ahorita no vamos a estar dando clase, pero sí pueden visitar el canal Estudio Miguel Rincón. Y ahí van a encontrar varias técnicas de cómo realizarlo. También quien tiene muchas técnicas, también con falsos acabados sobre todo, es mi compañero Ricardo Guerra. ¿Y cómo lo van a encontrar? Como Ricardo Guerra, manualidades, pintura y más. Aquí pueden observar la diferencia entre lo que tiene color y lo que no tiene color. Se ve un poco más, un blanco más antiguo. Y aquí lo que voy a hacer es meter en las hendiduras. Aquí se pueden apoyar con la esponja. No van a tener ningún problema. Vean qué fácil. Qué sencillo pueden pintar. ¿Cómo lo podría hacer yo en la pared? Pues agarro una esponja. Agarro de esas fibras verdes que son para la cocina, que traen la esponjita, y empiezo a darle en la pared. Así de esta forma ustedes van a crear este falso mármol. Aquí, sin lavar la esponja, no estoy lavando la esponja, voy a cargar muy poquito madonita. Muy, muy poquito. Y con la humedad voy a poner como si fueran algunas vetas. Vean. No la estoy poniendo pareja, nada más en algunas zonas. Ya que lo hice, cargo un poquito más de blanco. Y comienzo a degradar ese color lila. Siempre, siempre con humedad. Para que ustedes, para que este color se vaya perdiendo. El mármol no es tan gris y tiene ciertas tonalidades. ¿Qué otro color puedo ocupar si no tengo el madonita? Bueno, si no tengo el madonita, el que puedo utilizar es el color marfil, también, o un color café. Y eso va a permitir que las vetas se vean un poquito más discretonas. Aquí es importante dejar secar. Mientras, aquí ustedes se dan cuenta, ya está el color perfectamente bien. Aquí ya está el color. ¿Ok? Bueno. Ya está igualado. Aquí no sufrimos, no batallamos en nada. Es importante siempre dejarlo secar entre capa y capa. ¿Qué creen? Esto ya es la mitad de la técnica. Hoy nos las aventamos muy rápido. ¿Vieron que hice mi tarea bien educadito? Le tenía que avanzar para que vean la parte de atrás. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve ese color madona? No te preocupes, Rico. Yo la acerco. Yo la acerco para que también vean que... También me sé levantar. Aquí está. Vean cómo se ve. Ahí se ve. No se ve. Ninguna. Bueno. Así como la estoy cargando, así la voy a tener durante 15 minutos. Recuerden, la pieza pesa aproximadamente unos 3 kilos. Y va a estar cargada con una mano. Así es que... Necesitamos una esponja sintética. Color blanco, gris y el color madonita. Que si no tienes el madonita, lo puedes hacer usando el color violeta o lila. Es una gotita sobre el blanco. Y vas a ver qué lindo te va a quedar ese tono. Es un color muy especial de la marca Canter. Y bueno, hasta ahorita llevamos estos materiales. Claro, tu pieza de cerámica, que no tienes pieza de cerámica, puedes hacerla en jabones, puedes hacerla en velas, la puedes hacer en vidrio. En vidrio la puedes hacer y como poniendo una base de acrílico blanco y el gris y todo. Y haces ese efecto. Imagínatelo. No, no, hay cantidad de cosas que pueden hacer. Y sobre lo que la pueden hacer. También sobre bastidores. Hay mucho por hacer. Hay mucho, 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 mucho por aprender. Vamos a hacer esta técnica. Esto ustedes lo tienen en casa. Así es que recuerden, no salgan. Yo aquí lo voy a hacer con una espátula, pero porque nosotros tenemos de herramienta. Ustedes tienen un cuchillo en la casa. Así es que lo pueden hacer con un cuchillo, con una cuchara, con un tenedor. Con alguna laminita, pero con mucho cuidado. Nada más que tenga un manguito que ustedes lo puedan soportar. No salgan de casa. Pónganse a decorar las paredes de su casa y van a ver que les van a quedar muy lindas. Y aquí se viene lo bonito, lo que yo les decía. Esta pieza es muy pesada. Yo espero que no se me parta. Vamos a poner la espátula sobre la flama de la vela. Y vamos a ir poniéndole las vetas al mármol. Esto que nos va creando son las vetas que nos va dando el mármol. La van moviendo. Ahí ustedes lo están viendo claramente. Yo no alcanzo a ver bien. Si ustedes lo ven, pero me imagino que sí. Esta pieza es maravillosa. A mí me gusta. ¿Qué es lo que están haciendo? El humo que va sacando la vela se va adhiriendo a nuestra pieza. Le levanta un poco la planta que ya hiciste para que ellos puedan ver cómo quedó. Sí, mientras descanso tantito. Miren, aquí ya se va viendo cómo va quedando la veta del mármol. ¿Por qué viene todavía otra explicación? ¿Por qué viene todavía otra explicación? Yo sé que me debí de haber escogido una pieza más pequeña para esta técnica. Pero es la más adecuada por el Viernes Santo, por estos días que estamos viviendo. Bueno pues, imagínense esta pieza en su hogar. Aquí le estamos poniendo. Ustedes lo van a ver así y van a ver zonas que aparentemente no tengan o algunas que tengan mucho. ¿Ya vieron el humito cómo sale? Ese humito es el que quiero que se adhiera a la pieza. Yo enseño la técnica. Ustedes la van a desarrollar sobre la superficie que ustedes deseen. Imagínense unos jabones así. Alguna vez también hice velas. Obviamente eran velas pequeñas. Y se podía porque es muy rápido. Aquí por el peso que tengo que... A ver aquí. Ya se ve. ¿Sí se alcanza a ver ahí bien? Sí. ¿Ustedes lo están viendo bien en casa o... O quieren que lo haga sobre otra pieza más pequeña? Comenten y háganmelo saber. Y es una pieza maravillosa. En las columnas. Imagínense una columna de cerámica con este efecto. Bueno, así. Vamos a hacerla toda. Voy a descansar tantito. Y ahorita le doy en la parte de atrás. Mientras, ¿qué vamos a hacer? Como está fresco esto, no está fresco, está reciente el ahumado. Lo que vamos a hacer es con una telita limpia, una telita de algodón, vamos a quitar el exceso. Porque si yo lo hago, cuando está fresco, se van a quedar marcadas las huellas de mis dedos. Pero aquí, ustedes pueden ver cómo se va quedando el mármol. Ese efecto, esas vetas. Vean el de la cara, no quedó tan marcado. Nada más se ve un poco agrisado. Y se va a ver muy, muy lindo. Aquí, vean, ya quité el exceso. Cuando ustedes van a usar, yo aquí no lo puedo hacer porque estamos en un lugar cerrado y aparte con la lumbre. Cuando ustedes lo sellan con un aerosol al intemperie, ustedes pueden, va a subir más el tono, se va a quedar más marcado y se va a ver más la veta. Sí, aquí ustedes lo están viendo. No sé si por aquí tengo yo algún spray. Si no, pues, yo no tengo spray, pero aquí aparte que es un lugar cerrado y con la lumbre no me gusta jugar. Aquí, ustedes lo están viendo. Hoy, me debí haber, debí haber sacado mi torno de ceramista, pero bueno, lo importante es de que ustedes están viendo la técnica. Que aparte les saco el torno y van a decir, pero no tengo el torno. No, mejor así, a lo sencillito y a lo casero. Aquí, como ya quité el exceso, aquí ya puedo voltear y quizá ustedes lo puedan observar más aquí. A ver, Ricardo, ¿qué podemos hacer? Vamos a acercar y vamos a bajarles aquí hacia la flama. Para que se vea. Si lo están viendo. Si ven el humo. Aquí ya se ve, se ve mucho más. Me quedé en silencio, ¿verdad? Dicen que cuando uno se queda en silencio es porque el ángel va pasando. Bueno, pues, aquí esto es lo que yo hoy les pude enseñar en esta clase. Recuerden, cualquier comentario, bueno, malo o regular, háganmelo saber a través de mi correo electrónico EstudioMiguelRincón.com o bien en Facebook, aquí como Miguel Rincón Artista. La otra es de que las invito y los invito para que también se suscriban a mi canal en YouTube donde estoy subiendo dos clases a la semana y donde pueden ustedes aprender muchas, muchas otras técnicas más. Aquí, dejo descansar. Y además de eso, no solamente pueden visitar mi canal, también el de mi compañero Ricardo Guerra, manualidades, pintura y más. Él tiene más falsos acabados y yo tengo más de pintura. Aquí, ya vieron el exceso. Ok, con mi lienzo voy a quitar un poquito. Lo pueden dejar y lo pueden sellar si ustedes quieren así. Yo tiendo a quitarle antes esto para que no me quede muy negro a la hora que yo meto el sellador. Es un sellador en aerosol. Es una laca plástica. Esa que ustedes pueden conseguir en cualquier tienda de manualidades o de productos para arte. Es una laca plástica. Yo les aconsejo que sea súper brillante. Y bueno, aquí ustedes ya pueden ver la diferencia, cómo se va viendo, cómo se va perdiendo. No sé si podamos hacer un acercamiento rico. Mira, aquí, en esta parte de aquí, donde se ve el más bonita, que apenas sí se ve. Pero tenemos también los tonos gris. Y vean qué hermoso se ve este efecto que estamos creando. Así vamos a hacer toda, toda nuestra pieza. Pero mientras, yo les dejo esta imagen de la piedad. La piedad de Miguel Ángel. Vean aquí, gracias a quienes hicieron esta pieza. Ustedes ya viendo el efecto de lo que pueden crear. Obviamente, ¿cómo lo haría en la pared? Bueno, pues la pared está fija, no tienen que estar cargando nada. Entonces, van con su velita, ponen un periódico en el piso y van con su velita. Y que la pared se vaya ahumando. ¿Sí? No tienen tanto problema. Pero aquí hay que poner la vela, hay que controlar la espátula. Y la pieza es muy, muy, muy pesada. Con esta imagen de la piedad, con esta velita. Yo me despido. No sin antes recordarles que le den like a este video, que lo compartan. Y además de eso, si ya quieren ver alguna pieza también en YouTube, en un rato más se los compartiré. Muchas gracias. Así es que tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que hacer. Vamos a entretenernos. Compartan estos videos, compartan esta información. No la guarden, no sean egoístas, no estamos en días de egoísmo. Vamos a compartir con sus familiares, amigos, alumnos, enemigos y con quien ustedes quieran. Nos vemos la próxima. Se despide su amigo, Miguel Rincón. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!